Estar conectado es parte de tu vida y de tus negocios. Cámbiate hoy a la nueva forma de hacer empresa con los nuevos planes de Entel. Con más gigas y correo más WhatsApp siempre conectado. Si eres cliente, actualiza tu plan. Si no, cámbiate. Entel Empresas. Gracias por ver el video.